Como ciudadanas y ciudadanos tenemos poder para a través de nuestros actos de consumo cambiar, hacer pequeños cambios. Bueno, yo creo que la historia demuestra que a través del consumo se puede incidir en el desarrollo de políticas públicas y también sobre todo en esa transición ecosocial que muchas de nosotras queremos y aspiramos a ello desde diferentes movimientos sociales. Vamos a cambiar ese concepto de lo que tenemos por consumo, no es hacer compra sino, como decimos también desde la Asociación Carro de Combate, como acto político. Tú eliges con tu consumo qué mundo quieres. Tenemos opciones que pasan por un boicot a ciertos productos, pero también desinvirtiendo en ciertas bancas o empresas a nivel multinacional. Y creo que además es importante conocer y tener información de qué es lo que consumimos, de dónde viene, cuál ha sido esa cadena de producción hasta que llega aquí, hasta nuestras manos. En tu entorno más local, más cercano, nuestros actos sí que pueden hacer pequeños cambios. Creo que interpela a cada una de nosotras porque al final es cambiando hábitos cotidianos a través de los cuales podemos transformar la economía, el mundo, la tierra, el territorio que habitamos. Y eso pues que luego se extrapole a otras decisiones que son más políticas, más a gran escala de economía. La estrategia de boicot es muy importante de entender la estrategia como una estrategia colectiva de boicot. Es una estrategia que focaliza mucho sobre una pequeña lista de empresas que están acómplices con violación de derechos del pueblo palestino para tener un impacto que es más grande. Y Garfo es muy acómplice porque tiene un contrato con empresas israelí que están en las colonias ilegales. Porque las colonias son crimen de guerras, porque apoya el roviado de tierras, apoya también la expulsión de la población palestina de sus tierras y va a apoyar un régimen racista de apartheid también. La empresa vasca, que es CAF, construye y mantiene un sistema de transvía entre las colonias ilegales y Israel. Ayuda el transporte de colones. La teoría de cambio del movimiento BDS es de amplificar y de grandir el movimiento. Necesitamos presión de la población y amplificar esta presión con campaña de boicot, con campaña de desinversión, para también implementar sanciones sobre el Estado de apartheid y colonial israelí. El poder es en las manos del pueblo. Hay un ministerio en Israel que trabaja solamente contra el movimiento BDS. Es el mejor ejemplo porque son millones y millones de dólares contra el movimiento BDS y no funciona porque es un movimiento. Ahí están las grandes multinacionales, que son al final quienes mandan y quienes tienen el poder hoy en día en este mundo globalizado y capitalista y heteropatriarcal. Y mientras no disputemos ese poder corporativo, va a ser complicado hacer esa transición ecosocial. Entonces yo creo que pasa por eso, organizarnos, recuperar lo público comunitario, remunicipalizar o republificar recursos y bienes que son nuestros, que son comunitarios, porque al final lo que está en juego es la sostenibilidad de la vida, del planeta, de la tierra y aprender. Y sobre todo también la idea esa de aprender de los pueblos del sur global, que muchas veces aquí parece que estamos descubriendo de nuevo, redescubriendo esa simbiosis entre la naturaleza y las personas, cuando hablamos también del decrecer o del decrecimiento, y eso lo vienen haciendo pueblos del sur global desde hace mucho tiempo.